Ciencia y Tecnología Caries y pidiera por usted cita en el dentista? Son algunas posibles aplicaciones de lo que se conoce como el Internet de las Cosas o Internet de los Objetos, LOT por sus siglas en inglés. Un concepto que nació en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT. Se trata de una revolución en las relaciones entre los objetos y las personas, incluso entre los objetos directamente, que se conectarán entre ellos y con la red y ofrecerán datos en tiempo real. O dicho de otro modo, se acerca a la digitalización del mundo físico. Gracias al sistema RFID, siglas de Radio Frequency Identification, es decir, Identificación por Radiofrecuencia, basará con integrar un chip de pocos milímetros en cualquier objeto del hogar, del trabajo o de la ciudad para poder procesar y transmitir información a partir de él constantemente. Se calcula que en 2020, entre 22 mil y 50 mil millones de dispositivos se conectarán a Internet con el fin de proporcionar a los ciudadanos una serie de servicios y aplicaciones inteligentes sin precedentes. Según Hans Bestberg, CEO de Ericsson, las repercusiones serán considerables. Si una persona se conecta a la red, le cambia la vida. Pero si todas las cosas y objetos se conectan, es el mundo el que cambia. Pero, ¿cuándo estará entre nosotros? A diferencia de algunas tecnologías mucho más populares entre las masas, el Internet de las Cosas no ha encontrado su foco de explosión en el mercado del consumo. Quizás la tecnología está aún demasiado verde, o quizás los grandes del sector no han visto la oportunidad correcta para abalanzarse encima. Aún así, hemos visto cómo Apple y Google han dado algunos pasos discretos con tecnologías como HomeKit y Android at Home. Como sea, es el sector privado donde el Internet de las Cosas se está haciendo cada vez más popular.